Javier, tenemos que hablar ¿Qué pasa? ¿No miras a decir que hay otro? Si Ay Dios Esto es un niño, estoy embarazada Tiene que ser un error Pues no, no es un error Nos vamos a dar una gran noticia Se están yendo las cosas de las manos A ver, a ver chicos, por orden D languagescomiendes, digo un hijal Sí, cinco ¿Qué pasa? Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica. ¿Qué es menopáusica? Tenemos la primera ecografía del bebé. Qué feo. Yo creo que deberíamos darle el techo. Deberíamos. Inspira, expira. No te soporto más. ¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar. Yo había pensado llamar a nadie. No, a nadie. A los niños les encantaría tener a la abuela aquí. ¡No! No la llames, por favor. Tarde. Hola, Javi. Eres una decepción constante. Típico de esa mujer. Esto es la guerra. Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir? Tranquila. Seguro que tu padre se muere primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!